Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Betty Amores. Les pido a los señores asambleístas, por favor, que no hagamos grupos para poder escuchar a los compañeros asambleístas. Gracias. Asambleísta Herrería, asambleísta Herrería, le rogamos, por favor. No, le está llamando la atención, asambleísta, nada más. No, asambleísta Herrería, le está llamando la atención, nada más, para que le escuche el asambleísta Betty Amores. Gracias. Como dice un compañero, no sea malito, haga el favor, no sea malito. A ver, señora presidenta, de acuerdo a investigaciones sobre la causalidad de accidentes de tránsito, se ha llegado a la conclusión de que el 58.9 por ciento del total de accidentes que se producen en el país, se da por la falta de previsión y la impericia de quienes conducen automotores. Por cierto, a eso se suma el estado pésimo de los vehículos que son conducidos y la distracción respecto de las señales de tránsito. Frente a esta realidad que produce muertes y heridos en el país, nos encontramos con un informe. Y vamos a encontrar, estimados colegas, sobre la base del análisis, terribles inconsistencias de este informe. En primer lugar, el informe carece de argumentación y por consiguiente, de sustentación de las reformas específicas incluidas en este proyecto de ley. Después de un extenuante trabajo, hemos descubierto que 40 de los 240 artículos que forman la ley vigente han sido reformados. Sin embargo, la comisión se excede de sus funciones. Para demostrarlo, le pido al señor secretario que se sirva leer el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor secretario de Lectura, por favor, al artículo. Enseguida, presidente. Artículo 31. Codificación por la Unidad de Técnica Legislativa. Por decisión expresa del Pleno de la Asamblea Nacional, la Unidad de Técnica Legislativa podrá preparar proyectos de codificación de diversas leyes, que serán puestos a conocimiento de la respectiva Comisión Especializada Permanente, para que ésta realice el informe correspondiente en un plazo máximo de 60 días. El Pleno de la Asamblea Nacional, en un solo debate, que se realizará al menos 30 días después de distribuir el informe y con votación de la mayoría absoluta de sus miembros, aprobará o negará el proyecto de codificación. Si se aprueba, la presidenta o presidenta de la Asamblea ordenará su inmediata publicación en el registro oficial. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Le ruego, señora presidenta, descontarme el tiempito este de la lectura, pero era absolutamente indispensable. Que yo conozca, este Pleno jamás ha resuelto que la Unidad de Técnica Legislativa prepare un proyecto de codificación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ni se ha verificado el procedimiento previsto en la mencionada disposición legal. Peor aún, una codificación como la que pretende hacerse es injustificada e incomprensible, puesto que procede cuando una ley ha sufrido múltiples reformas, tantas que se justifica realizar una depuración normativa que permita lograr un cuerpo integral y coherente. En el presente caso, no ha existido multiplicidad de reformas, por consiguiente, ¿qué es lo que se ha codificado? Y eso es lo que aparece, señores y señoras, en este proyecto. Se hace una mezcolanza entre las normas vigentes y las normas que supuestamente han querido ser reformadas. El proyecto es una pretendida codificación que en realidad tampoco incorpora reformas, ya que estas no se han producido entre el 7 de agosto del 2008, fecha de entrada en vigencia de la ley y el momento actual. El proyecto lo que hace es un licuado de normas, mezclando normas vigentes con estas reformas a la ley, pero al hacerlo, aparte de que es ilegal, porque violenta la expresa disposición legal contenida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, comete gravísimas omisiones de contenido, pues al copiar los artículos de la ley anterior o de la ley que pretende reformar, comete errores incluso de sintaxis. La comisión en su informe suprime, por ejemplo, la organización estructural de la ley y eso la torna técnicamente inmanejable a esta propuesta. Pero ese no es el único problema. Vamos a un tema de contenido. El sistema de pérdida de puntos conlleva una lógica. Quien conduce un vehículo y comete multiplicidad de faltas, pierde la autorización para conducir, de acuerdo a la ley actual. Pero al respecto, ¿qué señala este supuesto informe? Es que es absolutamente increíble, amables legisladores. El artículo 97 sube de 30 a 60 puntos la tolerancia a quienes manejan sin pericia y violando la ley. Pero además les permite que una vez perdidos los primeros 60 puntos solo se suspenda la licencia, pero si se realiza un curso, y todos sabemos del temita de los cursos en este país, mágicamente recupera nuevamente los 60 puntos. Y peor, tienen entonces una tercera oportunidad para que realicen un nuevo curso, o sea, pierden los 60 puntos después del primer curso, y entonces quedamos a foja cero, y entonces vuelven nuevamente para que recuperen otra vez 60 puntos. Y hay una otra oportunidad. Entonces realizan un nuevo curso, bueno, y ya recuperan 30 puntos. Entonces este informe está planteando que en vez de 30 puntos, se suba la tolerancia a un total de 150 puntos. Pero sorpréndanse lo que dice el artículo 98, es que es realmente de antología, compañeros. A partir de la tercera oportunidad, dice el artículo 98, que se pierdan los 30 puntos, se suspenderá la licencia por un año, y se deberá tomar un curso para recuperarlos. O sea, ad infinitum. Ustedes se pasan perdiendo los puntos, hacen un curso y los vuelven a recuperar. Esto es inaudito. Parece una propuesta elaborada por quienes se acostumbraron a violar la ley. Quienes con ello desean garantizar su total impunidad. Con los antecedentes expuestos, quisiera mencionar, mocionar, que este proyecto regrese a la comisión para que se prepare un nuevo informe para primer debate, que sea argumentado y que se refiera específicamente a los artículos que se propone reformar. Sería gravísimo considerar a este ejercicio como que se ha producido el primer debate de este malhadado informe. Muchas gracias, señora presidenta.